Muchísimas gracias amigos televidentes por quedarse en nuestra sintonía. Queremos hablar también sobre el tema de la seguridad de nuestro país. En el año 2013 escuchamos de parte de algunas mediciones que se hicieron internamente en los sectores empresariales sobre el cierre que se provocó semanalmente incluso entre algunos comerciantes producto del tema de las extorsiones, producto del acoso que recibieron por parte de los grupos de pandillas, entre otros, además también el pago millonario que significó a lo largo del año las extorsiones para este sector. En términos generales, Federico, ¿cómo calificaría en materia de seguridad el año 2013? Para los empresarios y sobre todo me refiero a aquellos que de manera particular representa la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, o sea, estoy hablando de los micro y pequeños empresarios, ha sido un año nefasto. 2013 de hecho cierra octubre, noviembre y diciembre con aquel cálculo que te hacía un promedio de una a dos empresas, micro o pequeña empresa, cerrando en el país por razones de extorsión. Ojo, todavía en la última semana que tuvimos un directivo, aquí está el presidente de la Cámara que no me va a dejar mentir, tuvimos siete empresas cerrando, siete, siete la última semana. Eso es increíble, o sea, de verdad nunca habíamos visto una cosa como esa, nunca, nunca. Por lo menos en el tiempo que este servidor tuyo tiene de estar fungiendo como director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, jamás habíamos visto una situación como esta. Entonces, se ve que la delincuencia sigue ahorcando al micro y pequeño empresario, al gran emprendedor, aquel que debería de ser en este momento el máximo beneficiado, no solamente de las políticas económicas del actual gobierno, sino de las políticas de seguridad pública. Y no vemos por ningún lado que eso ocurra, al contrario. En este momento estamos recibiendo cada vez más quejas de parte de nuestros socios de que están siendo extorsionados, hay que decir, y esto lo reiteramos cada vez que tocamos el tema, porque hay que reconocerlo, cuando algo ha hecho bien este gobierno lo reconocemos, y es que la relación que hemos tenido directa con la subdirección de investigaciones sí nos ha permitido, en casos muy puntuales, resolver problemas de extorsión. Sí nos ha permitido eso. Pero claro, eso es un paliativo frente a una realidad que está sobrepasando, evidentemente, la capacidad del Estado para responder ante las demandas de seguridad ciudadana que tiene El Salvador. Así que, digamos, cerramos el año muy mal y esperaríamos, de cara a lo que viene en el 2014, que esto comenzara a revertirse. Cosa muy curiosa, y hay que mencionarlo también, es que en efecto 2013 parece ser un año en el que ha habido una disminución leve, si tú querés, pero una disminución muy sensible en el tema de homicidios. ¿Qué tanto eso está relacionado con la tregua? Es difícil saber porque sigue existiendo esa cifra negra, en la que no sabemos qué pasa con esa cantidad de personas que aparecen enterradas o semi-enterradas en ciertos lugares clandestinos, etc. Y mientras esa cifra negra no permita tener mayores datos, o datos mucho más confiables sobre los homicidios en el país, pues lo que tenemos hasta el momento es que el 2013 paradójicamente sí ha presentado una leve disminución, al menos oficialmente, de los homicidios. Esto no implica, sin embargo, que el delito de la extorsión no siga siendo el delito que más comúnmente está afectando y convirtiendo en víctimas a los micro y pequeños empresarios en El Salvador. A lo largo de la administración del presidente Funes se escucharon, al menos, varias líneas o esfuerzos que se deseaban realizar con el sector empresarial, por ejemplo, el tema del patronato, la comunicación, la relación entre empresa, agentes de seguridad, el mismo cuerpo de la Policía Nacional Civil. ¿Todo esto al final en qué fructificó y si es que se obtuvo algún resultado y se ha podido traducir y si es válido todavía considerarlo cuando faltan seis meses para la actual administración? Como todos los llamados que nos ha hecho el presidente de la República o el gobierno o el gabinete de seguridad para tocar el tema, siempre la Cámara de Comercio estuvo abierta a ese diálogo. Siempre acudimos a las reuniones. El presidente de la Cámara estuvo acudiendo tantas veces, lo llamó el presidente de la República para tocar el tema y siempre volvía a caer en punto muerto la discusión. ¿Por qué? Porque el diálogo se iniciaba siempre de la siguiente manera, el presidente de la República diciendo lo que íbamos a hacer. Y no es así como se hace un diálogo. El presidente de la República nunca, por ejemplo, nos explicó dónde estaba el plan de seguridad. Bueno, yo nunca lo conocí, yo nunca lo vi. Pasó este gobierno y nunca vimos un plan integral, sistemático de combate a la violencia social y a la delincuencia. Nunca lo vimos. Siempre se nos dijo que estaba, pero nunca se terminó mostrando. Y quizás más que nada nos llamaban cuando se habló de querer aumentar los impuestos o crear un nuevo impuesto de seguridad, al cual nosotros preguntamos precisamente eso. Miren, vamos a hacer un sacrificio adicional, queremos saber cómo se van a usar los recursos. Porque si es más dinero para algo que no está funcionando o no está solucionando, no tiene ningún sentido. Y ahí es donde nos encontramos con esas diferencias. Valga la pena aclarar algunas cosas. En la Cámara, en la Junta Directiva, cerraron, por razones de delincuencia, extorsiones, criminalidad, siete empresas en esa semana. Pero eso es del número de socios que nosotros tenemos. Así es. ¿Cómo será la proyección real de aquellos que no pertenecen o no son socios de la Cámara? Los socios de la Cámara son aquellas empresas que de alguna manera cumplen con todos los requisitos legales. Son empresas formales. Están organizadas. Tienen la posibilidad de accesar a algunos apoyos que muchas otras empresas que no pertenecen a nuestra gremial no tienen esa posibilidad. Entonces, nosotros proyectamos que si siete de nuestros socios semanalmente están cerrando por este motivo, pues la cantidad de microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios que están ahí afuera sufriendo y padeciendo las consecuencias de la delincuencia son todavía mayores. Nosotros hemos hecho propuestas concretas. Hemos señalado que el problema de la seguridad es un problema nacional, que debería de unir indiferentemente de posiciones partidarias, ideológicas o sociales, debería de unir a todos los salvadoreños, menos a aquellos que sean los delincuentes. Y todos juntos deberíamos de hacerle frente a este problema. Algunas propuestas. Por ejemplo, si se quejan de que hay 30 mil agentes privados de seguridad, porque no ponemos en coordinación a trabajar conjunto con la policía, a estos agentes privados de seguridad, nosotros les hacíamos algunas propuestas que puedan parecer simplistas, pero necesitamos darle cobertura de seguridad a una cuadra en el centro. Y hay varias empresas que tienen a sus agentes de seguridad en la puerta de sus empresas. Si esos agentes estuvieran coordinados con el CAMI, estuvieran coordinados con la PNC, podrían cubrir un área, vigilar un área determinada, de una manera mejor organizada, que le dé seguridad a todas las personas que pasan por ahí. Y el delincuente estaría en desventaja. Pero aquí tenemos delincuencia organizada contra ciudadanía honrada atemorizada, desorganizada y dividida. Entonces, por supuesto, los menos, mejor organizados, van a sacar mejor partida de esta situación. Aquí creo que debemos dejar atrás todas esas diferencias ideológicas, político-partidarias, electorales, en las cuales, si yo estoy en el poder, me interesa que le vaya mal, perdón, si yo no estoy en el poder, me interesa que le vaya mal al que esté en el poder, para que la gente esté descontenta, pierda las elecciones y yo pueda llegar. Y el que esté en el poder, me interesa echarle la culpa de todos los males que yo no puedo resolver a alguien más para que la responsabilidad no me caiga a mí. Y entonces es aquello de estarse señalando, estarse echando las culpas, en lugar de estar colaborando, estar trabajando en conjunto para resolver un problema que nos afecta a todos. Bien, es momento, amigos televidentes, de hacer otra pausa comercial. Regresamos con más de esta conversación. No le cambien.